y aquí algunos consejos útiles para tener estilo consejos útiles que hemos llamado así aquí en estilo casi porque consideramos que cualquiera puede adoptarnos y adaptarnos y realmente garantizarse un buen estilo mire la primera sugerencia o consejos se quiere llamarle pero son sugerencias es usar siempre colores neutros los colores neutros le permiten jugar de muchas maneras con las combinaciones y le permiten pasar no desapercibido sino todo lo contrario lo van a percibir con una persona con buen gusto una persona pulcra porque además los colores neutros regularmente tienen que estar perfectamente limpios perfectamente pulidos si usted tiene que usar colores neutros tendrá que fijarse muy bien que su ropa esté impecable y verá usted que eso es parte de un estilo que además le va a caracterizar y que va a ser parte de la personalidad de usted reemplace los jeans por pantalones chinos los jeans son muy cómodos los traen muchísima gente algunos hombres caen muy bien eso me queda claro algunos hombres saben portarlos pero saben portarlos no es que les queden bien por casualidad aprendieron a portar los jeans y son usan los jeans exactos para su silueta y para la imagen que quieren proyectar no cualquier jean le va a servir a cualquier persona hay que realmente confirmar qué configuración tiene uno que morfología tiene uno y que jean le va a quedar bien a su silueta y sobre todo cómo lo va a combinar con qué prendas arriba y con qué zapatos abajo y eso sí es muy importante ya en algún otro vídeo hablaremos de la forma correcta de combinar los jeans pero la sugerencia nuestra es cambiar los jeans por chinos es más fácil porque además los chinos hay de todos los colores y en todos los cortes rectos slim anchos incluso hay chinos baggy que no son los más recomendables para el estilo pero bueno a veces las necesidades del trabajo o de la vida cotidiana le sugieren que utilice mejor unos jeans baggy porque le van a servir y le van a dar mejor servicio adquiere un par de lentes oscuros unas gafas oscuras que verdaderamente le protejan de los rayos UV pero además que sean de buena calidad unas gafas oscuras de buena calidad siempre se van a notar siempre se van a distinguir y siempre le van a dar a usted un toque un toque de sofisticación un toque de misterio sabe como de que hay detrás de esos de esos lentes oscuros que no se ve uno para donde están mirando que hay detrás de eso esa es una especie como de arcano de misterio a desvelar por parte de quien lo está mirando particularmente por parte de las miradas femeninas no lo desechen un par de lentes oscuros siempre son un punto de atracción y particularmente para las miradas femeninas y el marco de sus lentes tiene que ser de acuerdo a su tipo de cara no se olvide de eso un buen vendedor de una buena óptica de una buena casa de lentes le puede decir exactamente qué marco qué tipo de marco le va a ir mejor a su fisonomía para que le ayude a resaltarla no para que le ayude a opacarla cuide escrupulosamente su corte de pelo si está usted en mi caso no tiene que cuidar nada pero si usted tiene una buena mata de pelo cuide escrupulosamente su corte y hoy en día hay muchísimos cortes pero muchísimos cortes de pelo y que se adaptan a cualquier tipo tanto de cara como de actividad porque los cortes de pelo van a tener que sujetarse a cierto código dependiendo de en qué ámbito ustedes se desempeñen profesionalmente o laboralmente eso si tenga lo muy en cuenta y le repito acude usted con un buen un buen pelujero un buen estilista para que le recomiende exactamente cuál es el corte que le va a ir mejor a su personalidad y a su tipo de cara y la última recomendación de estilo que le queremos dar hoy es el uso de las fragancias siempre usé fragancias de buena clase pero hay fragancias para gente joven hay fragancias para gente madura hay fragancias para día fragancias para noche fragancias para verano y fragancias para otoño aunque no lo creas y cambian en estilo casi nosotros pensamos que lo mejor es tener todo el tiempo la misma fragancia o a lo mejor dos cuando mucho una fragancia para el día para la vida cotidiana y otra fragancia para los compromisos formales o sociales tanto de día como de noche digo de día porque regularmente por ejemplo una boda puede ser de día un festejo de cumpleaños puede ser de día y hay que tener una fragancia para este tipo de eventos y otra fragancia para el día a día particularmente laboral siempre respetando los códigos de el área en la que usted se desempeña profesionalmente este es su canal de estilo gracia si le gustan nuestros contenidos pues háganos dos favores denos un corazoncito y difúndalos con sus amistades y por último suscríbase a nuestro canal de estilo gracia en youtube que tengan buena tarde